Pues qué bonito Pinopo, qué bonito empezar así una actuación. Muchísimas gracias por estar aquí en tus ciudades. Bueno, pues Juan Solo es un cantautor mexicano que nos va a interpretar a continuación un tema bellísimo. Una canción que se llama Querido Corazón, una canción que tú compusiste. Sí, muchísimas gracias por esta entrevista. Estoy feliz de ser parte de tus ciudades. La verdad es que, bueno, cantando canciones me la vivo y esta rola que voy a cantar es una tarea que hice para un taller de composición que estudié en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y se llama Querido Corazón, es la canción que me permitió que mi música se fuera más allá de mis amigos y mi familia. Y bueno, pude saltar ese círculo para empezar a juntar más ojos y oídos para lo que hago. Para hacerte ya más público, por así decirlo. Así es. ¿Cuándo la compusiste? Van a ser tres años ya de que la compuse y bueno, está increíble porque fue el primer video que, de los primeros videos que subí a mi canal de YouTube. Yo tengo una carrera a través de redes sociales y bueno, he tratado de sustentar ahí, ¿no? De quitarle fronteras a mi música a través de internet. Bueno, pues escuchamos. Quíreme mucho. Va. Querido Corazón, dos puntos, eternan es la edad, nos tiene una vez más solitarios por el mundo. Por las calles vagabundos, punto y coma. Y nunca escuchas cuando digo que hay algo más allá. No sabes mirar, no sabes mirar, que solo va a jugar contigo, querido amigo. Y va sin frenos detrás de la primera que me roba un beso. Tan ingenuo, mil revoluciones por tener su amor, punto y aparte. Voy a dejar de encarcelado, guardado en un cajón, olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, por fin dejar de lado tanto estúpido dolor. Y no correré el riesgo de volver a enamorarme, aténtame ante la razón. Y va sin frenos detrás de la primera que me roba un beso. Tan ingenuo, mil revoluciones por tener su amor, punto y aparte. Voy a dejar de encarcelado, guardado en un cajón, olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, por fin dejar de lado tanto estúpido dolor. Y no correré el riesgo de volver a enamorarme, atentamente la razón. ¿Cómo oíste, querido corazón, que tú bautizaste como quiéreme mucho? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que me proyecté, muchachos. Tú ponle el nombre que quieras. Yo te quería decir, o sea, no te lo quería decir así abiertamente. No, no es cierto, no es cierto. Pero bueno, es querido corazón. Ah, no importa. Pero pues también le puedes querer mucho. Bueno, y a todo tu público y tus fans. Se les quiere porque la verdad es que un artista que no valora la gente que hace por su música, pues no tiene que hacer, ¿no? Creo que los artistas nuevos podemos encontrar en internet una ventana importante para poder mostrar quiénes somos y para encontrar los ojos y oídos que hacen click con nuestra música. Y ese trabajo no lo puede hacer nadie más que nosotros. Ni siquiera estando dentro de una compañía, de repente mucha gente me pregunta, oye, ¿pero cómo le haces tú? Yo le dedico mucho rato a mis redes sociales porque te dan justo eso, te quitan fronteras y además te permiten estar a un click de una persona que está en otro lugar haciendo otra cosa y escuchando tu música. Y además lo que hagas por ti, yo creo que tú eres el principal interesado. Claro. No hay que delegar, ¿no? Exacto. Hay que trabajar arduamente y bueno, como tú comentas, las redes sociales son extraordinarias. Pero, ¿por qué juegan solo? Fíjate que antes tenía un dueto en el que estuve firmado justo en una compañía y después de dos años y medio de que no nos pelaban y queríamos grabar y nunca nos metieron al estudio y vimos pasar proyectos y proyectos, el dueto se deshizo y yo decidí que tenía que aferrarme a este sueño. Como dices, no se puede delegar en tu plan de vida porque además nadie lo puede hacer si no eres tú. Así que bueno, he venido construyendo, a partir de las redes sociales pude representar a México en un festival que se llama Viña del Mar en Chile en el 2012, ya van a ser dos años el final de febrero. Gané una gaviota de plata como mejor intérprete con la canción que voy a cantar ahorita en un ratito. Después de ahí saqué un disco, he estado en escenarios, por ejemplo, como Cumbre Tajín, cantando junto a Juanes, junto a Ziggy Marley y son cosas que hemos logrado a través de redes sociales y pareciera increíble, pero bueno, primero hicimos aquí en DF un lunario del Auditorio Nacional y ahora estamos con una fecha el 14 de febrero, por si todavía no tienen plan. Es mi deber invitarlos al mejor plan de 14 de febrero en DF. Pues sí, por supuesto. Juan solo en la plaza Condesa. Excel, ¿a qué hora? A las 9 de la noche. Es que ya el plan de la cenita y eso se me hace aburridón, no sé qué dicen ustedes. ¿Cena a show? No, es puro show y ya de ahí se van a cenar a donde quiera. Unos taquitos ahí en la Condesa. Que cada quien cene lo que se le antoje. Una larga trayectoria, bueno, te ves muy joven, pero bueno, ya llevas bastantes añitos, 11 años, ¿no? Sí, empecé a cantar a los 19, ahorita tengo 30. Trag años. Y dejé la carrera de medicina para dedicarme a cantar, pero bueno, terminé estudiando producción musical y el taller de composición que te digo. Y yo creo que los artistas necesitamos en el escenario demostrar que estamos hechos para estar ahí. Creo que es ahí donde todo tiene sentido, donde dices, hijo, mejor que se hubiera quedado en su casa o qué padres canciones componen, pero que las cante otra persona. Yo soy adicto a estar en el escenario y trato todos los días de que mi concierto sea divertido, aunque no necesariamente conozcan todas mis canciones. Por eso están todos invitados, el 14 de febrero a Plaza Condesa, a comprobarlo con sus propios ojos. Me comentabas que has compuesto canciones que realmente te gusten y que te dejen satisfecho aproximadamente 50. Sí. ¿Bastantes? Sí, son bastantes, pero también creo que no puedo conformarme. Siento que conforme voy viviendo, mi capacidad de sumergirme en los sentimientos es mayor. Y la gente que yo admiro, compositores como Juan Gabriel, como José Alfredo Jiménez, dudo muchísimo que hayan pensado en, voy a componer una canción para que pegue en radio y para que se les haga pegajosa. O sea, más bien voy a componer una canción porque me está quemando y necesito escribirlo, ¿no? Como el rey, como la diferencia. No, como todas las de José Alfredo, son maravillosas. Después de que te escuchemos, el siguiente tema, vamos a platicar un poquito de la aportación de la sociedad de autores y compositores en tu vida. Perfecto. Adelante. Fui como siempre a aquel lugar La misma mesa en el rincón Lo mismo de tomar No hizo falta preguntar Eras nueva en la ciudad Con ese acento de extranjera me embrujaste el corazón No me quería enamorar Sabía que tu viaje pronto se iba a terminar La situación ya no es normal Hoy te voy a confesar La vida no me sabe a nada Si me faltas Será la venta de tus labios O tus lazos de café El chocolate de tus ojos O tu piel sabor a miel Me vuelve loco Y me aceleran los latidos No te me vayas Que sin ti yo estoy perdido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con este amor fabricaré Un par de alas que me lleven hacia donde estés Dame un punto cardinal, dime dónde aterrizan La vida no me sabe a nada si me faltas Será la menta de tus labios o tus besos de café El chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas que sin ti yo estoy perdido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Será la menta de tus labios o tus besos de café El chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas que sin ti yo estoy perdido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bellísimo tema Pues, ¿qué les parece? Guapo, inteligente, talentoso, ¿qué más se puede pedir? Soltero Soltero, ¿qué más se puede pedir? Me gusta el fútbol, soy excelente con los suegros, tengo carro, vivo solo Pero, no, pues bueno, a ver, chicas Apúntense, apúntense Y bueno, ya tenemos muy poquito de tiempo Yo te hice una pregunta antes para que me la contestaras Que yo creo que es relevante comentarlo Lo que te ha dado la sociedad de autores y compositores Bueno, he podido recibir clases de autores muy importantes Armando Manzanero, Mónica Vélez, Mario Dom, Rayli, por ejemplo Que te comparten su experiencia Y te hacen, por lo menos a mí Pensar que tengo que buscar cuál es mi sello Poner las cosas que a mí me gustan Hacer canciones con las que me sienta totalmente satisfecho Para después cruzar los dedos Y que la gente me permita hacerle parte de sus días Pues muchísima suerte para este próximo 14 de febrero Los invitamos, no falten La van a pasar bien Ya, muchas gracias Gracias, gracias Hasta mañana Adiós, adiós